Gina Garcés, que es directora de evaluación docente del Ministerio de Educación, porque hay que profundizar un poco más sobre los resultados que no son novedosos de la prueba PISA, el país número 74 de 81 que participaron de esta prueba a nivel mundial. Profesora Gina, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por permitirnos ampliar a mayor profundidad los resultados del año 2022 de la prueba PISA y FLOR. Estamos en 74 en matemática, pero estamos en ciencia en 65 y en lectura en 59. Explíquenos eso porque alguien decía, me parece lo más mediocre que he escuchado, tratar de resaltar que subimos unos puntos en algo cuando todavía eso es un número muy malo. Explíquenos esa cifra a ver si es realmente bueno lo que hemos avanzado o todavía falta mucho. Indiscutiblemente falta, pero sí hemos logrado avanzar. Es decir, lograr subir 20 puntos, por ejemplo, en matemática toma más de 5 años. Es decir, nosotros hicimos un salto en este momento con cálculos que ellos realizan con base de sus datos. Y sí tenemos que saber diferentes asignaturas. La parte que nos sostuvimos, en la parte que fue lineal, en este caso el resultado fue en matemática. En matemática tenemos nuestro talón de Aquiles y nuestra debilidad. Ahí nos mantenemos de los 81 países en número 74. Es indiscutible. Ahí tenemos muchas oportunidades de desarrollo. Tenemos muchos desafíos desde la formación docente, profundizar en estrategias, en metodologías, en la didáctica, en el área de matemática. ¿Cuántas son las materias evaluadas? Son tres. Es lectura, es ciencias y en este caso también matemática. ¿En lectura cómo estamos? ¿En qué número? En lectura estamos en este momento en el 59. Subimos a la posición 59 en lectura y ahí tenemos y se refleja un poco toda la inversión que se está realizando en entrega de libros, en capacitación de los docentes, se está realizando actividades inclusivas incorporando a los padres de familia para que se vea la importancia que tienen los procesos lectores. Y en ciencias naturales estamos en la posición 65 en este caso de los 81 países. Es donde logramos subir esos 20 puntos que te repito. Los que estamos dentro del sistema educativo sabemos que en este tipo de pruebas que hayamos logrado subir 20 puntos es significativo. Hay países, imagínate Finlandia, bajó 35 puntos en esta oportunidad. Un país que invierte mucho, tiene muchas referencias en buenas prácticas y políticas educativas. Hizo a raíz y lo comprendemos porque casi todos los países a raíz de la pandemia hicieron un bajón en este caso a través de estas diferentes pruebas. Y a pesar de eso, más que nosotros en Panamá, el año pasado tuvimos una huelga porque como Ministerio de Educación tuvimos un reto en aplicar la prueba porque la fecha que se nos había indicado a través de la OCDE era en el mes de julio. Y como ustedes recordarán, el mes de julio justamente fue el proceso de huelga que hubo cierres de calle en nuestro país y tuvimos que solicitar inclusive que nos dieran la oportunidad de aplicar en el mes de agosto. Y esto cumpliendo con todos los procedimientos que nos exige este organismo. Que sí, para nosotros lastimosamente sabemos que no todas las personas lo ven como algo significativo, lo ven como algo mediocre, como usted lo acaba de decir. Pero sí, sabemos en este caso que haber subido esos 20 puntos significa dentro del sistema educativo y en este tipo de pruebas algo muy significativo. ¿El MEDUCA hace la prueba esa de la UNESCO? También hacemos el ERCE. Que parece que es una más completa que le va diciendo al sistema dónde hay que corregir, qué hay que corregir. No tanto como la PISA que nos dice nada más mejoramos, empeoramos, al final todos sabemos que no estamos bien. Pero la prueba de la UNESCO parece que tiene puntos más a favor para efectivamente saber qué es lo que tenemos que hacer y dónde hacerlo. Pero no sé por qué siento como que se le da más importancia a la famosa prueba PISA, que ya sabemos todo lo que nos va a decir. Flor, hay que aclarar algo. Hay que aclarar que cada tipo de pruebas son distintas. En el caso de PISA mide competencias en estudiantes que están en un periodo de edad determinado. En este caso, aproximadamente, tienen que tener 15 años. Puedo tener 15 años y estar en octavo, 15 años y estar en noveno, inclusive en décimo grado. Ese es el periodo de edad. Y esto se define competencia. La OSD establece niveles de desempeño que me dice, bueno, el estudiante que está en uno, en los niveles más bajos, es el estudiante que hace actividades de lecturas básicas. El estudiante que está en dos inicia un proceso de comprensión de lectora a mayor profundidad. Y el que inclusive, que está en un nivel de a cuatro, cinco o seis, tiene mayores competencias. Es decir, esa prueba nos permite decir cuáles son las habilidades que tiene ese estudiante a ese nivel. La prueba ERCE, que se realiza al nivel de Latinoamérica, que en este momento están participando 19 países, incluyendo Venezuela, que se incorporó, es una prueba que se hace con base al currículo de los países. Nosotros, los técnicos, tenemos que presentar nuestro currículo de país. Y en este caso, el organismo se encarga de hacer un análisis de todos los puntos en común que tenemos los países latinoamericanos. Y con base a esa información curricular de los programas de estudio, se elabora, en este caso, la prueba. En el caso de Panamá, por ejemplo, ciencias naturales, ponemos las cuatro áreas. Lo que es la tierra, el sistema solar, lo que son seres vivos. Eso es lo que está definido dentro de esta prueba, en el caso de Panamá, con base a nuestro currículo. Y ponemos los puntos en común. ¿Qué nos dé la información de ERCE? Y recordemos que ERCE mide tercero y sexto grado. El foco está en la primaria. PISA, el foco está en lo que hemos realizado con los estudiantes de premedia. Y por área, nos mandamos la información. Hay un tema, licenciada Gina, que a mí me preocupa. Y me preocupa casualmente la crisis por la cual acabamos de atravesar en el país. Y es esa capacidad de leer y saber interpretar lo que se está leyendo. Ese es todo un tema. Yo no sé si a mí me preocupa. Tal vez porque yo como estudiante no fui muy bueno precisamente en las matemáticas y en las ciencias exactas. Y sí me gustaban más las ciencias sociales y las letras. Pero yo no sé qué sería más importante. O sea, no sé a qué se le ponen en el MEDUCA, el equipo especialista en esto. ¿A qué le vamos a poner más prioridad? ¿Qué nos interesa más? Y no digo que una cosa sea más importante que la otra, ni mucho menos. ¿Dominar la ciencia exacta o saber leer y saber interpretar lo que estoy leyendo? Es todo un debate, ¿no? ¿Qué hacemos para ajustar esas deficiencias en las ciencias exactas y en el tema de las letras y las ciencias sociales? Porque buena parte del problema de Panamá y buena parte de Latinoamérica es esa, esa deficiencia. Que la población sepa interpretar lo que lee. ¿Cómo es el mecanismo para poder llenar ese hueco, ese vacío? En ese sentido, las tres asignaturas son básicas. ¿Qué nos permite tanto ERSE como PISA generar información científica? ¿Qué nos está diciendo en este momento la prueba PISA? Hay que profundizar en todas esas políticas educativas, en todos esos proyectos y acciones que se están llevando. Hay que doblar los esfuerzos en particular, estamos viendo en el caso de lectura. Recordemos, y en matemática, recordemos que esto no se hace de un año para otro. Aquí estamos midiendo el sistema educativo en los últimos diez años. El estudiante que tiene quince años ha pasado nueve años en el sistema educativo. Toda la inversión que en este momento estamos realizando en llevar los libros, las bibliotecas de aula, en el programa que tenemos Aprendamos Todos a Leer, en la capacitación que se están realizando los docentes, lo vamos a ver reflejado en alguna medida en el 2025, en la siguiente aplicación. Lo vamos a ver reflejado en el 2025 cuando apliquemos ERSE 2025. Ahí vamos a poder reflejar todos esos desarrollos que se han realizado en esta área. Es decir, el foco de acción debe ser de manera simultánea en las tres asignaturas. Hay varios estudios que sustentan que para poder comprender mejor los problemas de matemática, yo necesito saber, por ende, qué dice allí. Voltean la mirada hacia la lectura, la importancia que tiene la lectura, igual que en ciencia. Por eso, a través de un apoyo que nos da el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos focalizándonos en este caso en la inversión en todas esas áreas de calidad educativa. Fortalecimiento del sistema de evaluación, fortalecimiento de la capacitación docente, entrega de materiales, es el foco de acción que estamos llevando a cabo. Y por eso estamos entregando libros, guías pedagógicas en el área de lectura para que lo utilicen nuestros docentes, nuestros estudiantes. Y también se está invirtiendo ya en matemática. En el 2025 podemos decir si toda esa inversión que se está haciendo en esas tres áreas se va a ver reflejada. Cuando se habla de inversión, profesora, se habla de recursos para, me imagino, tecnología, libros, que es lo que nos está diciendo, pero ¿qué hay del recurso humano del personal docente? Y se lo pregunto porque esta prueba PISA es resultado de lo que pasó hasta el 2022, ¿verdad? En el 2023 ya usted ve lo que ha pasado. Una huelga de un mes y una semana aproximadamente, más todo lo que pasa en el sistema que sabemos huelga por una u otra razón. O sea, ¿qué nos pudiera garantizar que para el 2025 las cosas pudieran ser mejores si cada vez los docentes se comportan de la misma forma? O sea, ¿cómo hacer que el docente cambie en su forma de enseñar a los estudiantes, de aprovechar el tiempo que pareciera que no lo hacen? Porque con la huelga ahí una semana que hubo, de un mes y una semana, resulta que los señores no quisieron ni siquiera reponer el tiempo. O sea, ¿qué están haciendo con ellos, con el personal docente? Cuando me refiero a inversión también nos referimos a capacitación docente. ¿Pero no está dando resultados o sí? Estamos viendo, es decir, porque capacitación docente, repito, esto es algo que estamos viendo, la inversión que se viene haciendo en los últimos nueve años. Es decir, que sí se está observando y también tenemos el compromiso, como lo han solicitado la misma dirigencia, de ir fortaleciendo las capacitaciones. Capacitaciones que sean más ampliadas, que no sean más allá de 40 horas, que realicemos capacitaciones, en este caso, de 80 horas, pero con acompañamiento, que es donde uno de los programas que nosotros estamos desarrollando, fortaleciendo no solamente al docente, sino también a ese supervisor que tiene la responsabilidad por normativa de ir a brindarle acompañamiento a sus docentes. Sabemos que el mayor reto es actitudinal, además de la formación, tanto en contenido que dominen sus asignaturas como también en el área pedagógica. Y eso lo están aplicando en el salón. Y lo que están aprendiendo ellos en capacitación, ¿lo están aplicando en el salón de clases? Por eso es la importancia de ese acompañamiento que le estamos diciendo a la supervisión. Nosotros estamos dando capacitación, tenemos que ir a verificar si en el aula de clases toda esa capacitación que se está desarrollando se está llevando a cabo, y ahí es donde nos estamos focalizando. Y es uno de los proyectos que nos estamos llevando a cabo. Bueno, tenemos que garantizar que lo que se está desarrollando en la capacitación realmente se implemente. Y uno de los programas, por ejemplo, realiza una capacitación iniciando el año escolar. A mediados del año escolar, en este caso en el periodo de recesos, desarrolla otra capacitación como de continuidad y abre ese espacio de intercambiar buenas prácticas de lo que están realizando en las aulas de clase. Y a eso es lo que estamos aspirando, cuando el pie en el cierre de año escolar haga una rendición de cuentas de lo que han desarrollado en su centro educativo. Y también podemos decir, si como identificamos que hay docentes que tenemos que empujar, hay que resaltar que también tenemos buenos docentes que innovan en sus aulas de clases, desarrollando proyectos que le permiten fortalecer la competencia ante una diversidad en el aula de clase. Por eso es que yo decía esta semana que entrevistamos a uno de los dirigentes educadores, y esto lo digo con toda la propiedad del caso, que yo tengo mucho, pero muchísimo respeto por la maestra y el maestro, porque son los que de verdad, de verdad ponen la base para que luego los profesores y profesoras, en lo que antes llamábamos la secundaria, puedan seguir desarrollando. Pero es que si el material humano es que viene de la primaria, que llamaban, como se llamaba antes también, viene deficitario, entonces cuando lo reciben allá arriba en la secundaria, el asunto se complica aún más. Y le digo algo, licenciada Gina, eso yo lo viví. O sea, lo viví como en mis años de dar clases. Los primeros años, por los primeros 10 años, tal vez 12 años, uno notaba que llegaba el estudiante, yo solamente daba clases en sexto año, y llegaba, o sea, tal vez la palabra no bien, sino bueno bien, con una base adecuada para poder seguir desarrollando. En una materia como la que yo daba, que requiere de mucha lectura e interpretación. Pero en los últimos años ya se notaban las deficiencias. O sea, que ya no había el mismo nivel de exigencia y que venía bajando ese nivel de exigencia. Venía bajando. ¿Cómo lograr que ese maestro y esa maestra hagan clic con esa importante necesidad para la sociedad? Que ese niño y esa niña, cuidado, porque el tema, y usted lo sabe mejor que yo, el tema no es nada más enseñarles a leer y a escribir. Que es bueno, no digo que no sea importantísimo saber leer y escribir. Por supuesto que no es. Pero luego de saber leer y escribir, saber interpretar. Porque fíjese, en el caso de las matemáticas, nuevamente, si tú no interpretaste bien desde niño y no te lo enseñaron, a que si no aprendes a restar, no aprendes a dividir, y que si no aprendes a sumar, no aprendes a multiplicar, el asunto se te va a complicar la vida a ti, como estudiante. Pero para eso se requirió que la maestra o el maestro en aquel nivel que enseñó a leer y a escribir, o que enseñó a sumar y restar, le haya podido trasladar el concepto, no solamente que uno más uno es dos, sino que implica la suma, que implica la resta, para que luego el estudiante entienda la división y la multiplicación. Y luego más adelante va a entender los otros niveles de las matemáticas. Lo mismo pasa con el uso del idioma. Entonces, de verdad, a mí sí me preocupa, y a lo mejor lo que voy a decir no es correcto, pero a mí sí me preocupa mucho más, que el tema de las matemáticas el individuo lo va a cumplir de alguna manera, pero el tema de interpretar lo que está leyendo, lo que está viendo, no lo suple fácilmente. Y de ahí la importancia del papel de las maestras y los maestros ¿Cómo se llama ahora el nivel? Antes era primaria, ¿ahora cómo se llama? Sí, llame igual, profesor Cabrera. Es educación primaria. Se conoce como básica general e integral. Básica general. Son inicial, la educación primaria y la premedia. Pero el nivel es igual, primaria. O sea, el nivel de maestra y maestro es la pieza clave en esta historia. Son la pieza clave en esta historia para poder trasladar esos conocimientos, precisamente. Sí, a mí lo que me llama la atención y me, no sé, me preocupa hasta cierto punto que yo veo que el tema de la capacitación sí ha ido mejorando, sí se le está dando más capacitación al docente, pero los resultados no se ven. No se ven, profesora. A ver, qué bueno que mejoramos unos puntos en lectura, en ciencias, qué bueno. Pero los resultados como tal para toda la inversión que hacen los gobiernos en educación no se están viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, le sigo preguntando, o sea, ¿qué es lo que está pasando con la dirigencia de los gremios? ¿Qué es lo que está pasando realmente con la supervisión? No hay suficientes supervisores que vayan a las escuelas a supervisar que están haciendo el trabajo. ¿O qué está pasando con los directores de escuela? Porque ese es otro dolor de cabeza que tenemos, que los directores de escuela, el Ministerio de Educación, les quita como el liderazgo que deben tener. Porque como hay un dirigente de gremio en esa escuela, entonces el dirigente de gremio puede voltear en la escuela, puede hacer lo que le da la gana. A veces someten a los directores, los sacan y los ponen allá en una esquina del Meduca, y entonces no permiten que el director haga su trabajo. O sea, hacen lo contrario a lo que tendrían que hacer. En lugar de darle poder a ese director para que su escuela marche bien y ayudarlo y acompañarlo, hacen todo lo contrario. Le quitan poder porque en la mayoría de los casos hay un dirigente de gremio que hace bulla. Entonces ahí vemos que no se están dando los resultados que ellos quisieran. Yo estoy de acuerdo con ese argumento. Pero a ver, a ver, un momentito. Yo estoy de acuerdo con el argumento de Flor, pero una cosa es eso en cuanto a la administración del plantel y otra cosa es el papel del educador frente al salón de clase. Claro, pero es que es una cosa validada con la otra. No necesariamente. No necesariamente, porque vuelvo y planteo el tema de la importancia que esa maestra y ese maestro se vuelquen y que le inviertan todo el tiempo necesario en este niñito y en esa niñita. ¿Cuál es el concepto de la suma? ¿Cuál es el concepto de la suma? El tema de vocación, profesor. ¿Cómo interpretar lo que estás leyendo es lo que va a ser determinante? Eso lo hacen los maestros de vocación. En el sistema sí los hay, pero la profesora no me dejará mentir que sabemos que muchos no tienen vocación para el servicio. Yo no sé para qué estudiar la profesión. Lo que incide en el sistema educativo es de múltiples variables. En una aula de clase de 30 estudiantes pueden haber muchas razones por las cuales un estudiante no está aprendiendo. Por eso es tan importante que se tomen acciones sostenidas con los diferentes actores. Comencemos con el docente. El docente, hay uno indiscutiblemente que seguir invirtiendo y mejorando la calidad de las capacitaciones, en este caso a los docentes, pero con acompañamiento, con seguimiento. Es decir, como tú mencionabas, Flor, cómo garantizamos que yo le enseño a él estrategias didácticas de cómo fortalecer la lectura en el aula de clase. Yo tengo que garantizar que realmente lo implemente, no que salga la capacitación que lo considera muy buena, pero llevada en el aula de clase. Si yo te entrego a ti una caja llena de libros, es para que la utilices en el aula de clase, no para que se quede muy bonita al lado de mi pupitre cuidándola. No, es para que los niños, los estudiantes la manipulen, la usen, intercambien comentarios en el aula de clase de la lectura que realizaron. Y ahí es donde yo apego a mis colegas docentes, que por ejemplo la normal los enseñaron a correlacionar. Es decir, correlacionemos, no es que tengo que exclusivamente voy a perder tiempo si me pongo esto. No, busca un texto que me sea útil para valorarlo en ciencias sociales, busca un texto que me sea útil para yo incorporar temas de ciencias naturales, porque hay diversidad de material. Mencionaba, indiscutible, el director tiene una labor, es el primer líder, es el que debe ser el primer supervisor, y así también está establecido. En el centro educativo, yo como supervisor tengo que garantizar que mis docentes tengan una planificación adecuada a las necesidades del centro educativo. Y por eso le hemos promovido en los últimos años, analicen las deficiencias que tiene el centro educativo. ¿Por qué están aumentando fracasos en lectura? Bueno, veamos qué está sucediendo. Es un problema de pedagogía, es un problema de conocimiento, es un problema indiscutiblemente hasta inclusive de inasistencia, porque ¿quién está faltando? ¿Está faltando el estudiante o está faltando el docente? Analicemos a profundidad qué está sucediendo si en mi centro educativo veo que cuando me piden el reporte por asignatura se refleja un fracaso en determinada asignatura. Ahora, esa reflexión, ese proceso de saber qué está pasando en el centro educativo, le corresponde al director llevarlo a cabo de manera conjunta con sus docentes. Esa es parte de su responsabilidad para verificar qué está pasando en el centro educativo. El supervisor regional que tiene a su cargo puede tener cinco, seis, hasta 20 centros educativos, 10 centros educativos de acuerdo a la región escolar. Recordemos que en Panamá tenemos regiones escolares que están conformadas por 45 centros educativos, pero también tenemos regiones escolares que están conformadas por más de 400 centros escolares. Entonces, allí el supervisor que tiene bajo su responsabilidad determinada cantidad de centros educativos tiene que velar que sus centros educativos, sus directores realmente están realizando las acciones pedagógicas que se le está solicitando. Él debe de hacer ese acompañamiento. Él debe de garantizar que todas las orientaciones que brindamos, estos resultados, vamos a llevarlos, vamos a seguir profundizando en sus análisis y llevarlos. ¿Cuál de las áreas, en qué de los niveles salimos más bajos? Mira, aquí está diciendo que Panamá, por ejemplo, está en el nivel 1A. ¿Qué significa esto? Significa que el niño ha logrado esto y esto. Yo quiero que Panamá llegue al nivel 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el niño tenga esa lectura que mencionaba el profesor Cávenera, que sea capaz de interpretarla, que le sea útil a él, pero la competencia de PISA también señala y que también sirva para que aporte al desarrollo social. Las tres competencias hacen énfasis en la importancia que debe hacer el docente en desarrollar esa competencia para que ese ciudadano sea un ciudadano global y que contribuya al desarrollo de la sociedad. Entonces, al mismo tiempo que a su propio bienestar. ¿Cómo garantizamos en este caso que se está llevando eso a cabo? Nosotros vamos a llevarle esos resultados a nuestras regiones educativas y discutirlas y que ellos analicen en las áreas en las cuales no se está notando y tenemos que aumentar en este caso, hacer esa transición de un nivel a otro nivel. Cosas que yo creo que son importantes y que ustedes deberían tomar en cuenta, profesora, porque no solamente es las clases que se pierden producto de huelgas, de paralizaciones, porque no hay trabajador manual, porque no hay maestro, porque la directora no la quieren. Usted sabe que hay todas las razones en el MEDUCA para paralizar clases. Pero cuando la escuela funciona, que tiene su director, que tiene su personal, sus maestros, el otro problema que hay durante todo el año es que el maestro el día anterior le manda el mensaje a la mamá ahora que se puede mandar chat, ¿no? Porque antes los estudiantes iban y tenían que devolverlo. Ah, es que el maestro no vino porque tiene una urgencia personal. ¿Cuándo van a resolver eso de que el director de escuela ponga al maestro que está libre, al de educación física, a alguien a atender a esos niños en el aula de clases y que no pierdan un día de clases, que no pierdan un día de ir a la escuela? ¿Eso es tan difícil de poder solucionarlo? Por favor, que esa estrategia yo la comparto. Yo soy una crítica y siento que uno también tiene que ser autocrítico donde uno está para saber identificar qué tenemos que mejorar. Y una de las cosas que no es primera vez, y lo he dicho en varias reuniones a mis colegas, inclusive disminuir el número de reuniones. Que no me diga un docente a mí del área difícil. Ah, sí, porque por reuniones no hay clase ya. Exacto. Que no me diga a mí un docente difícil de hacer eso es que no voy a asistir porque tengo que ir a esta reunión. Espérate. Un docente difícil de hacer eso deja de atender a todo su grupo. Son 20 niños que pueden ser unos de primero, otros de segundo, otros de tercero, deja de atenderlo. Lo coge un día para ir para la reunión, otro día para subir al centro y llegar a la escuela porque en el área difícil de hacer eso al final no es un día que pierde, sino dos. Y si está en un área más alejada, pierde tres días. Eso es una de las críticas que yo tengo pero los que están en el área difícil de hacer el acceso hasta eso los puede entender. Pero los que están en la urbe, en áreas que perfectamente pueden llegar o hay otros que pueden dar la clase por ellos y atender a esos muchachos, ¿por qué suspender clases uno o dos veces por semana por compromisos personales, por reunión? O sea, por miles de razones. Yo no comprendo ni allá ni acá. Allá porque es más difícil regresar y salir un día significa perder dos o tres. Y acá con mayor razón tiene que comunicarse y tiene que buscarse una estrategia para garantizar que el estudiante no pierda clase. Eso lo tienen que hacer ustedes que están ahí en Meduca. Exacto. Y eso tiene que hacer ahí. Es unas acciones que tenemos que organizar juntamente con los supervisores, los directores de centros educativos y también traer conciencia a nuestros colegas. Háganlo rápido. Tenemos que saber en este caso, y es una de las acciones que se ha llevado a cabo, garantizar siempre la asistencia del docente. Tenemos que hacer mayor énfasis, diría yo. Sí, yo le digo porque tengo un sobrino en una escuela pública y a cada rato el maestro tiene un compromiso personal, una urgencia. Uno va a la escuela, pues, o hay reunión. Y lo otro que le quería preguntar ya para finalizar la entrevista es sobre el tema de los libros. ¿Los libros los van a entregar el próximo año o ya este año entregaron libros? Ya entregamos libros. Ya hemos entregado los últimos libros. Aquí hay una madre de familia que me dice que no han entregado libros. Digo a la madre de familia en este caso que en el aula de clase tiene que haber en este momento un material de referencia para que allí lo utilicen los docentes. Y preguntarle a la maestra, maestra, ¿dónde está su biblioteca de aula? La biblioteca de aula es una caja que se le ha dado a los docentes en este caso para que ellos intercambien diferentes tipos de lectura con sus estudiantes. Y repito, no solamente en el área de español. Nosotros tenemos que saber correlacionar y podemos utilizar esos materiales en las diferentes acciones. Entonces, ¿los libros los tienen los docentes? Estar en las aulas de clase. Listo, profesora. Gracias. Ojalá el sistema pueda mejorar. Avance, que es lo más importante. Y en Cia de Ayer, muchas gracias. Gracias a ustedes. 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 Gracias.